Muy bien. Señores, a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias. Y don Ángel Smith, que va a ser el ponente. El tema es muy, muy positivo. Ojalá y a todos les agrade. Sean bienvenidos las personas, las sociedades que nos acompañen, los socios, los invitados y todas aquellas personas que se encuentran aquí. Y les cedo la palabra al doctor Carlos Amaya para que nos haga la presentación y nos dé el currículum de don Ángel Smith. Doctor, adelante. Muchas gracias, licenciado. Pues bienvenidos todos al Congreso Internacional Numismático 2020, organizado por la Sociedad Numismática de México y la Sociedad Numismática de Monterrey. En este caso vamos a tener la conferencia titulada Numismática de la Revolución Mexicana, Un Vistazo, Abuelo de Águila, presentado por Ángel Smith Herrera. Les recordamos que si tienen preguntas, favor de anotarlas en el chat y al final de la conferencia se leerán y se contestarán todas sus inquietudes. Entonces, para empezar, déjenme presentar a Ángel Smith Herrera. Comenzó coleccionando moneda mexicana a muy temprana edad. Ingresó a la Sociedad Numismática de Reynosa a eso de sus 15 años para posteriormente fungir como secretario y más adelante como presidente de esta sociedad. Es miembro honorario vitalicio de la Hidalgo Coin Club del estado de Texas, del cual también fue presidente. La afición lo ha llevado a asistir a diversas convenciones o shows numismáticos ligados con la modernación mexicana, como los de Monterrey, Chicago, Baltimore, Fort Worth, Scott Day, en el cual fue conferencista con el tema de la moneda huerta, entre muchos otros. Incluyendo aquellos de la Sociedad Numismática de México y durante las cuales se celebró cinco subastas públicas en piso, de las cuales fue el catalogador y el subastador. Ha sido colaborador en varias publicaciones numismáticas, como los boletines de la Sociedad Numismática de México, la Yusmex Numismatic. También ha colaborado en libros que son actual referencia, como el compendio de la moneda revolucionaria del doctor Carlos Amaya, Mexican Paper Coins de Corey Frampton, las pruebas de la moneda mexicana de Pablo Luna Herrera, las monedas de Urrango de 1914 de David Hood y Joe Flores, los cobres estatales de Zacatecas de Greg Mayer, para mencionar algunos. Por alguna razón, el gusto numismático se ha inclinado a las piezas de la época de la Revolución Mexicana, de las cuales nos platicará el día de hoy, pero disfruta también del coleccionismo de cobres de los estados, fichas, medallas y billetes del estado de Tamaulipas, y en general todas las piezas mexicanas por tipo. Pues damos la bienvenida a Ángeles Mide Herrera con la plática numismática de la Revolución Mexicana, Un Vistazo, Abuelo de Águila. Muchas gracias, doctor. Lic. Garza, gracias por la presentación. Espero no quedarte a deber en base a tus comentarios. Sigue. Y ahora, si me permiten, voy a subir aquí mi pantalla. Muy bien. Si me confirman, nada más, de favor, que está por ahí. Pues bueno. Sí, ya se ve. De nueva cuenta, gracias por la invitación, agradecimientos los cuales doy a la Sociedad Numismática de México por organizar este caso en conjunto con la Sociedad Numismática de Monterrey, felicitándola también por su cincuenta aniversario. Me estaba platicando aquí. Y sobre todo, pues, por hacerme partícipe de un evento de talla internacional. Este, he estado viendo por ahí las pláticas de otros compañeros numismáticos de muchas regiones y respecto a muchos temas. Y me parece un esfuerzo importantísimo de ambas sociedades. Y pues bueno, ahora me toca aportar aquí mi granito de arena. Lo que quiero hacer el día de hoy, no quiero, pues, aburrirlos, no porque sea aburrida, sino no quiero estar con temas históricos y demás propiamente de la Revolución Mexicana, sino enfocarnos más que nada a experiencias que yo he adquirido en esta vida de coleccionista. Y bueno, me atrevo a decir ya numismático, afortunadamente así me reconocen algunos de los compañeros. y este, pues, compartirles lo que es temas como bibliografía. Vamos a pasar aquí al contrario. Este, algunos puntos que han ido cambiando o innovando en este tema de la numismática de la Revolución que podemos soportar por la misma bibliografía. Y bueno, después pasar a algo ya este, de lo que es las monedas en sí. Y tocar un poco de los temas de las falsificaciones. Y proponer algunos temas por ahí que creo que vendrían muy bien para futuro estudio de gente con el interés. Y pues con los medios, hablando de los medios, informando los temas para poder hacer investigaciones. Me da mucho gusto que a recientes fechas, este, hay muchos participantes, muchos participantes nuevos, serios, dedicados. También habrá aquellos que no lo son tanto. Y pues yo creo que sí es importante distinguir cuáles son las fuentes apropiadas para el tema que nos interese, ya sea Revolución o cualquier. Entonces, habiendo dicho eso, este, voy a pasar primero al tema de los libros. ¿Cómo, ahora sí que cómo empezó todo? Con este libro de 1921 de la señora Howland Wood. Aún cuando podemos encontrar referencias de moneda revolucionaria con antelación, hay por ahí alguna, una subasta muy, muy importante en cuanto al contenido de piezas en Londres, en 1917 o algo así. Lamentablemente creo que no tenía imágenes, no he podido conseguirlas, pero basado en la descripción de las piezas, pues era algo muy importante, una, lo que sería el día de hoy una maravilla. Este, y pues bueno, ya después de esto vemos este esfuerzo del señor Wood, que era miembro de la ANS, American Homismatic Society. Y me permití transcribir aquí, este, un párrafo de la introducción que hace de su libro. Y esto lo voy a hacer quizá con un par de libros más, mientras siga la presentación. ¿Por qué? Recordemos que el tema es esto de echar un vistazo a Ojo de Águila, que puede ser desde ahí arriba, o afinar la vista para ver detalles que nos interesen y que nos sirvan para nuestro coleccionismo. No sé ustedes, pero yo muchas veces, sea del tema que sea, me brinco la primera o la segunda página del libro, porque ya quieres llegar a lo importante, y ahí se te pueden escapar datos, datos que te ayudan tanto en el entendimiento de lo que estás leyendo, como en este caso del coleccionismo. Entonces, aquí se corre la invitación a que, a que revisemos desde la primera página de cualquier libro, este, se tendrán de datos que, que se aprenden de ellos. Y aquí les comparto algunos, ¿verdad? Por ejemplo, de cómo en aquellos tiempos, en 1921, cómo el señor Wood consideraba este tema de la numismática revolución, el por qué nacieron más que nada. Y, retomando este tema de que estamos en un congreso internacional, me gustaría, de manera personal, pues, comentar y señalar esta línea donde dice, empezamos a obtener nuestras amonedaciones. Y esta es una traducción del libro que está originalmente escrito en inglés, de Wood. Veo yo todavía estas fechas, este, mucha gente que está, este, pues, proclamando por ahí que hay que impulsar la numismática, que hay que hacer algo por la numismática mexicana, que por qué los americanos tienen todo, por qué hacen todos los libros, por qué tienen la única casa graduadora. Yo creo que ya es tiempo de dejar eso atrás. Este, imagínense, vean la forma de pensar de un aficionado de la moneda de la Revolución Mexicana, y lo era aficionado de muchas más, porque tiene otros títulos en su haber, pero para 1921 ya él las veía como propias, no siendo mexicano, y nos dice, empezamos a obtener nuestras amonedaciones revolucionarias. Este, yo creo que sí hay que tomar eso de ahora en adelante, y, pues, ya ver que este es un tema universal. Si no, este congreso, en principio, no sería internacional. Este, estaríamos en un congreso mexicano de numismática. Pero, bueno, ese es un apunte muy personal. Volviendo al tema principal, el libro es el primer esfuerzo, se catalogan 74 entradas o piezas. Este, ¿qué podemos tomar de este y los demás libros en cuanto a su aportación cronológica? Al principio, es el libro más cercano al evento, ¿no?, a la revolución en sí. Entonces, de entrada, podemos asumir que las piezas que se, que se, bueno, se listan, son, uno, auténticas, son propias de la revolución y demás. Digo, habrá quien debata, este, esto, tanto en este libro como en, como en los subseguentes, pero, bueno, ya se pudiera llamar de casos. Entonces, es bueno tener estas bases, o sea, es lo que nos va asentando las bases de cualquier coleccionismo, lo que se escribe más cercano del evento. Yo creo que es, hay que darle más validez, no que lo demás no valga, pero sí tomar en cuenta esa importancia cuando estemos nosotros haciendo el estudio de nuestras piezas. Entonces, por ejemplo, ya en su, en su última página, por ahí el señor Wood, este, logró obtener un, un peso muera huerta seis estrellas, el cual desde entonces queda fotografiado, catalogado y reportado. Y yo en, en años recientes, este, durante mi coleccionismo, he escuchado gente por ahí que dice, no hombre, esas cosas no son reales, no son de la revolución, se hicieron después, etcétera, etcétera. Hay que atender a, a la información disponible. Si vemos este libro, yo creo que esas teorías, este, no tendrían ningún soporte, y eso aplica, pues, para otras monedas que podamos encontrar en ellos. Luego, por aquí les hago la pregunta, este, y espero me recuerden al último, por si se me olvida, de lo que hace el señor Wood atribuyendo las emisiones de Sinaloa, que son las, consideradas las primeras emisiones del periodo de la revolución, una al general Huelna y otra distinta a Carrasco, y señala por ahí el, el, el porqué, conforme a la información con la que se contaba, e inclusive hacen una distinción, distinción un poco sobre el, el acabado de las piezas y demás. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. Vemos también sobre las piezas, ¿no? Este, les digo, hay que, hay que leer desde las primeras hojas, nos da información muy valiosa, el señor Wood, por ejemplo, dónde están esas piezas, dónde residen las piezas que se reportan, y con estas, excepto estos números que listo aquí, que serían los casos de excepción, todas las demás piezas están en la colección de la American Unismatic Society, y lo cual muy seguramente residen todavía estas fechas en esa colección, y pueden ser consultadas siguiendo los protocolos correspondientes con la asociación. Ahora, ¿qué pasa con las que, con las excepciones, no? Pues las excepciones, me permito aquí compartir una, la 21, que, que viene fotografiada en el, en el catálogo, pues podemos deducir que esas piezas no entraron a la colección, y eran, él mismo lo dice, eran prestadas de algunas otras colecciones, y quizá encontraron camino en el, en el mercado numismático, lo cual aquí les, les confirmo mostrando la misma pieza, que me llevó por ahí, este, hace un par de años, y, y sin la notación, inclusive de que provenía de la colección Wood, hubo una colección que se subastó, y de la cual, la subasta de, la compañía de subastas numismáticas, tuvimos algunas piezas, el peso de bolita y demás, pero, esas sí eran propiamente monedas de la colección personal del señor Wood, no como esta que, que viene. Habemos aquellos coleccionistas que nos, nos gusta, nos interesa, eh, eh, las piezas que forman parte de los catálogos, digo, esta pieza también tiene un detalle adicional de que uno de sus lados, el lado del numeral, el lado derecho, está troquelado con otra moneda, no es un troquel en sí, eh, el, el, el señor Gaitán, inclusive, nos daba la idea, o nos da la idea en su libro, de que se trata de un error tal cual, y si se quedó una moneda atorada, llegó la otra, y se troqueló ya, pero sabemos que hay más de un espécimen, y están bien hechos y demás, entonces, yo la validaría como algo, no necesariamente algo que se, se hizo con el fin de circular, porque el lado del águila, pues no corresponde a, necesariamente a monedas circulantes, sino que viene de la, de la prueba de, de Sevilla, del cinco centavos, pero, este, pues sí una moneda que, por lo menos es de la época, les llaman los, los americanos, pues, Mint Sport, que estaban haciendo ahí, los acuñadores, y demás, pero, pues bueno, aquí siguen con nosotros las piezas, las vemos, y, y las coleccionamos, digamos. Para 1928, el señor Wood, sigue interesado en el tema, este, pasan siete años más o menos, y, nos encontramos que ya tiene 180 piezas catalogadas, entrando piezas icónicas, este, de la, de la revolución mexicana, a ese catálogo, como son el, el cinco centavos de cartón de Toluca, que, pues, este, es una, una moneda muy popular, por el simple hecho de estar troquelada, porque sí lo está, en el cartón gris, y el famoso centavo de barro de Texcoco. Después vemos, que, hay un esfuerzo, por parte de un, de un, este, de un personaje mexicano, Jesús Sánchez Garza, en 1932, y nos da, en base a los trabajos de Wood, y él recorriendo, esto es algo también muy importante, que aporta datos e información valiosa, para nosotros los estudiantes, del tema de la época, recorriendo pueblos y demás, y preguntando, pues, hace anotaciones ahí, de qué general hizo esto, qué general hizo aquello, cuándo, por qué, etcétera, y encontramos esos, esos datos muy importantes. Volviendo al tema aquel, de por qué los, por qué los gringos, todo, y todo esto que, que luego, este, nos está ahí restregando, me llama la atención, que por ejemplo, para, este libro, como lo pueden ver, en, en, en la descripción, nos dice, traducido por, a Frank, en la Ciudad de México, ese libro, nada más se conoce, en idioma inglés, hasta donde yo recuerdo, los, los ejemplares, son en ese idioma, y pareciera que, pues, se quería llenar, o darle gusto, a ese mercado, este, estadounidense, o a esa base de coleccionistas, eran los primeros, o los más interesantes, y por eso, hago la pregunta, pues, por qué en inglés, eh, pero bueno, luego, salen sorpresas, pues la obra, al parecer, pues sí, se hizo primero en español, no se, no se liberó así, y aquí está, por ejemplo, la, 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 el original, el mecanografiado de la obra, por eso es que, el, el que, el que, el que, el que, algo, pues, que me parece curioso, y que yo creo que nos debe de ayudar un poquito a bajar ahí la queja, no, de, de por qué los catálogos o los libros y demás, Luego, viene otro esfuerzo de Manuel Romero de Terreros, unifica los, los dos libros, este, tanto el de Wood como, como el de Sánchez Garza, aquí sí ya, pues hace la traducción, les dije traducción, verdad, pero, pero pues por qué traducirlo, si el, si el, por ejemplo, el de Sánchez Garza se había, escrito originalmente en español, pues me, me da la idea de que hubo por ahí, entre las partes y no se la compro, pero bueno, eso, eso ya no están, ya no están los, antes para aclararnos el tema, y bueno, este libro, a lo que voy, a lo que quiero agregar, es que siendo un libro difícil de conseguir, es, es, es algo raro en el mercado, nos da datos importantes, subrayé aquí, que, este, se le suministraron nuevos datos, que a últimas fechas había adquirido, el señor Wood, y esa es la ventaja de, de estarnos a los libros, no, este, créanme, creanme que cualquier día, que ande investigando cualquier moneda de revolución, no tomo el libro más reciente, o no tomo el libro especializado, vamos a decirnos, que si estás viendo algo, este, de moneda zapatista, pues no te vas a ir a, a Leslie Stevens, nada más, hay que ver todos los libros, y en todos los libros, casi que les aseguro, que vamos a encontrar datos importantes, entonces, hay que poner atención a los libros, hay que echarles el ojo, de esto se trata, de esto es el tema, de la presentación. Nos vamos hasta 1965, ya con, en un, ya hay un mercado, inclusive, este, con más fervor, de, del coleccionismo, de moneda mexicana, se dio mucho impulso, en esos años, por el señor, Neil Udberg, casualmente, este, de una, de una ciudad vecina, donde ahora tiene su casa, y ahí están sus, sus, para consultar algo, en la, en la biblioteca local, pero, ya vemos aquí, cambios importantes, en la manera de, de manejar, o tratar los libros, los primeros libros, trataron de ser, más, históricos, apegados, al tema cronológico, de las piezas, inclusive, por eso, vemos que Wood, por ejemplo, empieza con las de Sinaloa, porque, dice, primero fue Sinaloa, y después vino Chihuahua, o Durango, y así se van, tratando de acomodar, toda la emisión, tan vasta, de, de estos, pocos años, de, de, de acuñación, de moneda de revolución, pero con muchas piezas, este, por ver, entonces, como que ya no funciona, para 1965, se empieza a hacer complicado, o se le hace más fácil, al señor, Woodberg, y se cambia la moneda, de catalogar, donde ahora ya, es en, en orden alfabético, conforme al estado, y luego ya del estado, pues te vas, este, al pueblo, o lugar, etcétera, este, que le, y esto, pues ha persistido hasta la fecha, ya es la, la práctica que se quedó, y que tomamos, que tomamos de este, de estos libros de, de Woodberg, por ejemplo, pues, nuevamente empiezan a aparecer piezas, muy importantes, de, de la numismática, es la primera vez que se reporta, en el Muera Huerta, la, la prueba sin águila, presenta también el peso de concepción de, del oro, que es el espécimen del Banco de México, este, un, un espécimen que está ahí durmiendo desde, creo que los 30, de una, de una colección grandísima, importantísima, que se donó, el dato, es, es cuestión nada más de entrar a la página del Banco de México, y podemos, este, observar el dato de la colección, donde proviene esta, y buscar de ahí, digo, y es la invitación para, para buscar, informar, e informarnos, buscar de ahí, más datos sobre esto. Pero ya salen a la luz, ya los podemos ver, ya existían, pero estas monedas, pues, estaban, por ahí, escondidas en, en algún cajón, y nos las presenta, el señor, otra vez, aparece también, la famosa, mula del peso Muera Huerta, y aquí nos refiere, la proveniencia de la, de la pieza. Para el 68, les digo, ya, se ve que los 60, había mucho interés en el tema, en el 68, por ahí, se publica un libro, dedicado únicamente, a la moneda, de, de los zapatistas. la primera vez, que me llegó el libro, y pues, tenía ya la costumbre, este, de que, de que te dicen, pues, tienes que tener todos los libros, o sea, no, no, no puedes dejar pasar, un libro importante del tema, si te interesa el tema. Lo tomé, le, le di una ojeada, estamos en, en ese capítulo, de las ojeadas, y no me pareció, muy atractivo el libro, porque, pues, eran puros dibujitos, de las monedas, es algo que no entiendes, en ese momento, el por qué, ya leyendo, y aquí, me permito traducir también, para beneficio de, de, este, las personas que no dominan, el idioma inglés, me permito traducir, todo esto que está en itálicas, que es parte de, de la introducción, del propio libro, este, vemos el por qué, hacerlo así, pues, sí, porque las monedas, particularmente las zapatistas, muchas de las zapatistas, sufren de problemas, de acuñación, de cospeles, son débiles, tienen dobles golpes, lo que ustedes quieran, y gusten, entonces, tienden, a, a no ser muy legibles, y por lo tanto, se, se dificulta su clasificación, o bueno, estas personas, resuelven el tema, utilizando dibujos, dibujos que se, que se, se puede revisar varias piezas, para anotar todos los detallitos, y demás, los, este, letras regrabadas, y demás, y como ellos mismos ofrecen en su, en la introducción del libro, ya con este libro, se te va a hacer, se te va a hacer fácil, catalogar tus piezas, ojo, ahí dicen, con una comparación visual de la moneda, entonces, tenemos que poner atención, tenemos que voltear a ver las cosas, que no todo nos puede llegar de oídas, son muy buenas, este, las oídas, son muy buenos los consejos, a mí me, me fascina platicar de, de monedas con, este, honestamente, siempre te llevas un dato nuevo, cuando, cuando empiezas a tocar un tema con alguien, con, con conocimiento, y bueno, aquí, este, en, en este, en este libro, nos, nos insisten en eso, ¿no? Otro, otra cosa que quiero anotar, y esto es, también como consejo, y como parte de mi formación personal, como coleccionista de revolución, aquí vemos en el segundo párrafo, insisto, las, las condiciones y demás, que nos señalan, los autores, y, es algo que hasta la fecha veo, tanto en, jóvenes, como personas ya con más edad, o con más tiempo en esto del coleccionismo, veo que, siguen persiguiendo algunas de estas piezas, o echándole el ojo a las piezas, y creyendo que tienen algo muy especial, porque se leen dos letras, se ven cuatro números, este, perdón, cinco, seis números de la fecha, cuando debe llevar cuatro, se le ven X número de ojos al sol, qué sé yo, entonces, hay que, hay que estarnos a las, a los libros, y ver las opiniones, de, de, de autores importantes, de aquí que me llevo yo, entre otras cosas muy importantes del libro, pues es esto, ¿no? Que hay que reconocer, hay que hacer la distinción, que estos son errores, de acuñación, y no son variedades, entonces, vemos, en muchas áreas del coleccionismo mexicano, pero yo creo que más en el de, en el de revolución, luego vemos por ahí que, se pretende introducir variedades nuevas, o pseudo variedades, porque son simplemente errores de acuñación, entonces, hay que, echarles bien el ojo, tanto al libro, como a la moneda, y hacer una catalogación, correcta, yo aquí ya me voy con un, un, un listado más rapidito, el 69, pues este, ya tenemos el libro mexicano, si tenemos el autor mexicano, tenemos el libro en español, este, desde el 69, su segunda edición, creo que en el 71, entonces, ya no debe de haber queja, ya, ya se hizo, un libro con mucha, mucha, muchísima información, que, no, no lo sé, porque no me tocó, no eran mis tiempos, cuando yo coleccioné, pero, me acuerdo mucho, que al principio, cuando yo empezaba, a, a, a voltear, a echar el ojo, a las monedas de revolución, y hasta la fecha, me lo acaban de decir, hace una semana, por ahí en un post, y se ve, es que, las monedas de revolución, se me hacen, complicadas, por eso, no se me hace atractivo, coleccionarlas, digo, no está el señor, Gaitán, con nosotros, no le quiero echar la culpa, tampoco, pero, si, si hubo, eh, mucha, mucha retroalimentación, o muchos comentarios, de muchos, eh, compañeros, coleccionistas, de otros temas, y que trataban, o que le hacían la lucha, a la revolución, decir, no, es que, es que es demasiado, no le entiendo, está sobre catalogado, no sé si sea, por este libro, es, de repente, logeaba yo, para preparar la, la presentación, y vemos, este, de la misma moneda, vamos a decir, de la misma moneda, tipo, vemos, ocho, nueve entradas, o más, rotada a 90 grados, rotada a 135, etc., entonces, sí, sí, me imagino la frustración, de, de obtener una moneda, sea la que fuere, o ir a un comercio, buscar una moneda, y no poder asignarle propiamente un número, eso te hace que, que pues, te sea menos interesante, o que no desees seguir con el coleccionismo, porque, no necesariamente lo consideras como algo raro, hay, hay aquella persona que quiere saber exactamente qué es lo que, lo que, lo que tiene, qué piensa la autor, y asignarle un número, y con este libro como que se hacía complicado, el tema, yo creo que ya se, se resuelve hasta cierto modo, en el 76, este, con el famoso GB, que, pues es, no es así tampoco un libro histórico, pero sí, sí fue la Biblia de, de la moneda de la revolución por muchos años, fue, con la que yo empecé, y hasta la fecha, pues es el que cargo normalmente, para, para revisar piezas, hacer anotaciones, y demás, este, en este libro, pues básicamente lo que se comparte, es, es la catalogación de una colección, tal cual, una colección, y en aquellas entradas de piezas, pues realmente confirmadas, que no estaban en la colección, pues se hace lo propio, ¿no? Se, se, se cortan, se dice la referencia y demás, y, bueno, un libro ya, como digo aquí, es una vuelta a la simplicidad, algo, algo ya más digerible, yo es un libro con el que no batallo para nada, la verdad, este, me gusta la forma, como te guían, qué buscar en cada troquel, por ejemplo, y aparte, pues el soporte, uno de los detalles importantes, que, si estás viendo una moneda, para el caso, con debilidad de acuñación, o problemas de cospelo, o algo, pues no te señalan nada más, aquellos puntos importantes a identificar, que aparecen todos a las, a las 12, o a las 6 de la pieza, ¿no? Sino que tratan de que, de que se señalen puntos importantes, que puedes reconocer, cuando las piezas sufran, de problemas de acuñación, y con eso, pues hace una, luego vemos ya, en el 88, un libro especializado, este, dos coleccionistas apasionados, de la, de la moneda de Oaxaca, hacen este libro, Woodward, sí, Woody Woodward, y Joe Flores, este, colaboran en este libro, con puros tipos, y sobre todo, las variedades, variedades reconocidas, de las acuñaciones de Oaxaca, un libro, pues bien llevado, en el sentido, de que, las variedades, pues son lo que son, o sea, no, no recuerdo yo ahorita, haber encontrado algo, así que digas, está totalmente fuera de lugar, al mismo tiempo, si bien trae sus rarezas, en general, las variedades, que te van reportando, y la forma de identificarlas, son de manera, que puedes tú también, catalogar tus piezas, algo importante, porque si ves tu pieza, y ves el libro, y no te quita la duda, pues puedes crear frustración, en unos casos, en otros, puede ser bueno, puedes crear el interés, de buscar por qué, y más, pero, la tendencia, normalmente, es a, a un disgusto, frustración, con, con el, piezas, o con el, el libro, o una combinación de ambos, 2010, este, sale el compendio, de la moneda revolucionaria, que pues ya, le llamo yo, el all inclusive, este, una recopilación, excelente, de, de todos estos, libros, que he mencionado, más algunas, publicaciones privadas, datos de subastas, etcétera, este, libro, donde tuve oportunidad, de colaborar, con algunas piezas, o revisando algunos datos, y donde me gusta mucho, el, el, tratamiento, o el trato, que se le da, a algunas piezas, que andaban por ahí, en el limbo, no, el doctor Amaya, pues dice, pues esta es fantasía, esta es enigmática, si no podemos decidir todavía, con toda certeza, que es, pues bueno, pues sí, es una moneda enigmática, cuál era la tendencia, antes de esto, era que 50% de las personas, te dijeran es falsa, y 50% te dijeran es buena, ahora ya se da otra visión, a las piezas, y, se presentan, pues para su estudio, ¿no? Eh, no tenía la fecha correcta, pero sí, ya la verifique, fue 2015, cuando ya se expande, el, el compendio, a tres tomos, eh, lo uso, porque, vemos al final de cada tomo, a color, estas fotografías, imágenes, de, de los datos importantes, de las monedas, del, el regrabado, la, la sobrefecha, la corrección de leyendas, etcétera, todo esto, que nos ayuda mucho, para catalogar nuestras piezas, de ahí brincamos a, a, yo creo que es el libro más reciente, sobre tema de revolución, libro como tal, que es 2017, quizá no, no muy conocido, por todos, pues una edición un tanto privada, eh, de Dave Hughes, con Joe Flores, Dave Hughes, lo conozco personalmente, este, por correspondencia, que hemos tenido, eh, en un principio, y después en el, en el show de Scottsdale, Arizona, donde, donde normalmente, eh, atiende, y bueno, apasionado, de toda la moneda de revolución, pero, pues vemos que más cargado, a, a lo que son, los unos y cinco centavos, de Durango, y presenta por ahí, este, pues las, las variedades, con un, con un algo de información adicional, otro, otro estilo, muy personal, de catalogación, y al estilo de él, pero bueno, es, es lo que tenemos más nuevo, y como les decía, pues de todos los libros, vamos a, a sacar, este, un dato valioso, no quiero, este, dejar de mencionar a libros, que no necesariamente son, eh, exclusivos, de temas de la revolución mexicana, el, de Manuel Sobrino, trae su capítulo, de, de toda la acuñación mexicana, pero obviamente, la revolución, en base a la colección de Banco de México, el de las monedas del Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, eh, de, de, de Vito Alesio Robles, que, que me compró sus copias en, en su momento, y muchos otros libros más, y bueno, aquí cierro lo que es la bibliografía tradicional, clásica, disponible, o lo que, lo que recomendaría yo poner en tu librero, si te llama la atención, el tema de la nomismática, de revolución, les digo, no, esta plática no es de historia como tal, no es de la historia de la revolución ni nada, es, es de experiencias. Luego hay otro tipo de libros, les llamo yo libros colección, eh, empezamos con el 87, que publica, la colección del ingeniero Pablo Gerber, por Jaime Barón, pues básicamente son las fotografías de, y un listado, por ahí de lo que había en la colección, pero son libros valiosos, porque tenemos acceso, pues imagínate, este, otra de las cosas que se, que se maneja hoy en día en redes, es, pues el egoísmo de compartir, y esto y el otro, de los que saben, y qué sé yo, y todo el día está la, la campanita sonando, pues ahí están los medios, la colección Pablo Gerber, digo, el señor falleció, pero pues quieres conocer la colección, vete al libro, están por lo menos las imágenes, y si te interesa más, pues adquiere los catálogos, de los tres tomos, este, cuatro creo, de los, de la subasta de su colección, donde verás imágenes adicionales, o información adicional sobre las piezas. Se me, se me brincó el de Elicio Lagos, este, aquí lo tengo conmigo, eh, digo, por, por no poner atención, pero, César, hasta dice colección, unimática Elicio Lagos, el libro, de colección por excelencia, este, estos dos libros, el de Elicio del 90, y el de Gerber del 87, pues relativamente tempranos, ¿no? Eh, por sus fechas de edición, y luego ya aparece hasta el 2005, El Dinero de la Revolución Mexicana, donde también tuve oportunidad de, de colaborar de cierta manera, este, ya, ya llevaba ahí una buena amistad con Joe Flores y Don Bailey, este, nos compartieron los detalles del libro, una serie de libros que la, que la Ana, este, iba a sacar, o no sé si terminó editando, de diferentes países y temas, y creo que a ellos les, les tocó, por alguna razón, el número uno. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues cuando vemos el libro, para los que no saben, estamos viendo, la, parte de la colección de Joe Flores, y parte de la colección de la Ana, esas fueron las condiciones, eh, de la, del trato, luego, sí, las condiciones del trato con, con la Ana, que exhibieran parte y parte de las piezas en el libro, y también tuvieron, eh, afortunadamente, me tocó participar, porque son aquí localmente, tuvieron una, una colección viajera, con, la mayoría ya hicieran las piezas de la Ana, las que se presentaron a diversos museos en, en Estados Unidos, y quizá en otras partes, para exhibición en vivo. el último, el último más reciente que, que tengo yo en el radar, de Anu Patela, 2017, igual, un libro colección, este, compartiendo sus, sus piezas, tanto de papel moneda, como moneda metálica de la revolución, eh, habrá quien critica, pues, este, pues, cómo puede ser un libro, si no trae un, este, no trae un, un, seis estrellas, y cosas así, no le tocó, pero, pues, bueno, tuvo la, la buena voluntad, y sobre todo la dedicación, de, de mostrarnos su colección, y ahí, insisto otra vez, nos, está la campanita, tintineando, no, no comparten, y, y vemos que sí, pero hay que buscarlo, o sea, este, yo creo que no va a salir el coleccionista, llámese el señor Gerber, ya fallecido, o Jano también ya fallecido, no, no van a salir, este, con sus piezas a la calle, a, a decirle a la gente, a aprender de numismática, ¿no? Entonces, la información ahí está, nada más hay que, hay que, después de eso, pues, este, vamos a encontrar, cualquier cantidad, de publicaciones privadas, o especializadas, obviamente, la, la clásica, y la, la, la que más me gusta, es la de Walt Raffen, este, he aprendido muchísimo, con esas publicaciones, muy tempranas, desde los setentas, este, ahí empezaban a aparecer, piezas y piezas nuevas, antes nunca catalogadas, y se hacía todo, el estudio, este, y luego hacían, algunas gráficas, de, de, cómo acomodar una emisión, por ejemplo, en Oaxaca, ustedes ya, o sea, nosotros casi todos vemos, ya el libro, el, el producto terminado, en un GB, este, el busto A, B, C, pero no, todo esto nace allá, nacen estas publicaciones, de, de, de aficionados, revolución, que tienen un grupo, una publicación, este, se inscriben, comparten, va, mandar tu carta, preguntar, este, por tal o cual moneda, reportar tal o cual pieza, y demás, entonces, hay que echarles el ojo a esas publicaciones, no saben, entre líneas, este, en una, en la esquinita de abajo, vienen datos importantísimos, eh, he tenido la fortuna, de que muchas de las, no muchas, perdón, algunas de las piezas, que aparecen como plates, este, llegan a, a mis manos, este, y bueno, también, pues ahí, este, hay, hay, hay muy buenas oportunidades, de encontrar información, para lo que nos gusta, luego, publicaciones más, no, no diría oscuras, pero difíciles de conseguir, y muy, muy, este, eh, muy técnicas, quizá, pero a la vez, muy interesantes, informativas, la, la de Butrey, de los grabadores, de la moneda zapatista, es excelente, si no mal recuerdo, en el, en uno de los boletines, de la sociedad numismática, de México, del 50 aniversario, o algo así, no, no, no tengo claro, pero se reproduce, ese, ese artículo fascinante, donde alguien estudia, hace a datos, y en base al, al estilo artístico, de los troqueles, este, pues estudia, quién hizo qué piezas, no, de la monedación zapatista, no, no quizá con toda la certeza del mundo, o no todas, pero unas clarísimas, donde puedes decir, pues sí, es la misma persona, la misma mano, la que grabó el troquel, aun cuando el troquel, no necesariamente trae, este, los datos, y ves también, cómo viajaban, estos troqueles, no, de un lugar a otro, para, dar, piezas de otra denominación, este, se combinaban, y demás, y, y nos resulta bastante interesante, el Mexican Market Podcast, de Richard Long, intermitentemente, tenía artículos, de la revolución, Richard Long, un apasionado, de, de, de la revolución, bueno, de la moneda de revolución mexicana, inclusive impartía, el curso, en la American Unismatic Association, sobre, sobre moneda de revolución, donde afortunadamente, pude tomarlo, por allá del 90, compartir, flores conmigo, conmigo de salón, este, entre otras, entre otras personalidades, y, boletines, Sociedad Unismática de México, el USMAX NA, este, diversas sociedades, etcétera, entonces, hay mucho, hay mucho que nos puede llenar el ojo, la invitación es a, a usarlo, les digo, no nada más, de oída se aprende, hay que buscar, hay que ver, y este, y con eso nos vamos a ir, haciendo más conocimiento, pasando los tiempos modernos, pues, la red, le llamo, ¿no? Aprendí también, anoche, haciendo la presentación, creo que no es el internet, lo correcto, la red, y por ahí están dos páginas, que se recomiendan, no hago menos, a la, a la de Pablo Luna, el dato numismático, punto, wordpress.com, no la subí, porque Pablo nos comparte, los artículos, conforme los va haciendo, entonces, yo no, yo no voy, consulto su blog, pero, considerenlo, aquí, este, añadido, en, en este listado de tres, la de Howard, es meramente, una memoria fotográfica, de las piezas, conforme al GB, nada más, pero a veces, eso es lo que ocupas, para dar pie con bola, una foto de la pieza, en buena resolución, clara, con buena luz, para saber, que estás viendo, el blog de Miguel Ángel Villarroiz, está, bueno, con información precisa, y, ahí pasamos, al tema dos, este, ya aquí, le voy a meter, un poquito más, de velocidad, este, sabía que el uno, era el más extenso, aquí lo llamé, ojos cerrados, porque, pues hay que seguir, con los ojos abiertos, todos estos libros, que mencioné, no necesariamente, quiere decir, que contengan, la verdad absoluta, entonces, hay que tener, los ojos abiertos, y, ver lo que nos van aportando, un libro, en comparación del otro, cómo va cambiando, cómo es dinámica, la numismática, sea de lo que sea, pero ver cómo se hace, y se hace bien, les digo, vuelvo a la campanita esa, de que es que hay que cambiar, la numismática mexicana, no, no se trata de cambiar, la terminología, de todo lo que ya usamos, yo creo, que es importante, este, aquí vamos a ver ejemplos, un par de ejemplos, quizá nada más, de cómo ha cambiado, cómo se veían las cosas, cómo se ven ahora, en base a algunos, de estos libros, por ejemplo, el peso de bolita arriba, y el peso de bolita abajo, si estuviéramos, en 1930, 40, 50, así era el peso de bolita, había, había dos variedades, y venían en el libro, y siguen estando en el libro, porque no, no, no puedes destruir, todos los libros, no, esa era la forma, de coleccionar, visitamos subastas, de esas épocas, subastas de colecciones, muy completas, o importantes, y curiosamente, vienen las dos variedades, el coleccionista tenía que, poner en su colección, ambas variedades, entonces, tienen aquella, donde se ve claramente, el peso, las cuatro letras, y la vara del uno, y aquella, en donde no, pero, fue el, fue el ojo, de una cámara, ni siquiera de una persona, cuando Udberg, está por ahí, este, pidiendo piezas prestadas, y fotografiando, para sus catálogos, donde nos resuelve, el tema, el señor Udberg, y nos presenta esto, en una pequeña hojita, con fotografías, de tres piezas, y aquí nos describe, como, el ojo, el lente, el ojo de la cámara, ese sí detecta, en el especimen, número tres, algo de las letras, de la palabra, peso, de la E, la S, y sobre todo, la vara del umbral, de ahí en adelante, nos dejamos, nos dejamos, de llamarles dos variedades, así es como, hasta la fecha, se maneja, y vean esto, o sea, un cambio tan importante, en una moneda icónica, de la revolución mexicana, el peso de bolita, como si se pudo, hacer un cambio, en base a esto, en base a imágenes, en base, a la vista, un tema de la vista, o sea, no, no estamos, este, recurriendo a un documento, no estamos recurriendo a una declaración firmada, del grabador de los troqueles, simplemente, con el estudio, con echarle el ojo a la pieza, en este caso, el ojo de la cámara, o de la lente de la cámara, se resolvió un tema, hasta la fecha, todos los pesos de bolita, son iguales, en el sentido, de que no, no tenemos dos variedades, de troqueles, otras cosas, que, que también, por no, por no ver, en este caso, porque las piezas, no están disponibles, se nos esconden, la presa, hablando de aquella águila, que salió a, a cantar, para alimentarse, pues la presa, se la escondió, no la vio, y es el caso de esta, el, el peso campo morado, el tipo del 14, que, desde el GBE, y en otros catálogos, siempre nos van a decir, fueron troqueladas, con, con troqueles mal terminados, y de ahí, pues te quedas ya con esa idea, si no, si no, eh, ves otras piezas, inclusive de estas, de estas mismas, como esta que les presento, cuando la empiezas a analizar, con el lente, y dices, no, el troquel, el troquel, no es un problema, el troquel, está espantoso, la presión de acuñación, no era la adecuada, pero, ¿por qué le echamos la culpa, a, al, al, ¿no? Bueno, este, sale una pieza, la vemos y nos resuelve el tema, la imagen es un tanto borrosa, pero, he tenido oportunidad de ver la color, también aparece en el libro, con una imagen no muy buena, de, de viva la revolución, ahí está la, la, el reporte que hacía en el boletín de la USMAXNA, y aquí vamos a ver que el troqueles, los troqueles, ambos lados estaban bien completos, con todas sus letras, con plumas, etcétera, entonces, ya no debemos de decir, el peso de campo morado, está troquelado, con troqueles deficientes, como nos lo hacía ver, de cierta manera aquí, Joe Flores al describirlos, dice, están troquelados, sobre, pospeles deficientes, y obviamente, pues con, con una técnica de acuñación, muy burda, que no dio, buenos resultados, luego, por ejemplo, este, vemos también, que, que hay, catálogos, que pueden estar en el error, listando piezas, que no existen, o que están incorrectas, tal es el caso, atendiendo al libro, del señor Gaitán, cuando nos describe, los, los edemor, los, los cincos y diez centavos, y todas, toda esa historia, que le dedica, una página o página y media, de cómo, tocaron a su puerta, pero no abrió, pero él, en su libro, resuelve el tema, de catalogación, simplemente diciendo, se trata de una moneda, semejante a la anterior, pero de diez centavos, ¿no? cuando ya, trata de catalogar, el diez, si hubiese sido el caso, pues estaríamos viendo, una moneda similar a esta, que esta sí, inclusive, él hizo un dibujo a lápiz, pero con la denominación de diez, es decir, un diez sobre monograma, como nos hace una composición, el doctor Amaya, en su libro, pero la realidad, muy seguramente, es que, esto es lo que vio, el señor Gaitán, pero por las prisas, la emoción, o qué sé yo, le jugaron, le jugaron mal, quizá dos veces, una, porque pues no abrió la puerta, para comprar las piezas, y otra, pues, al momento de catalogarla, o anotarla, entonces, aquí encontramos que, hay una entrada en el catálogo, que pues, así de tajo, debe de ser eliminada, ¿no? Luego, por ejemplo, toco el tema de, de información, que estaba disponible, en su momento, también tenemos que, entender a los libros, en su aspecto cronológico, o sea, no puedes tú, juzgar un libro, el día de hoy, y decir, es que estoy viendo, que, el señor Pulano, tal dijo eso, pues sí, pues si lo dijo, en 1960, 50, 70, es la información, que había disponible, quizá, lo más lejos, que puedes llegar, es a verificar, que efectivamente, eso era lo que había disponible, y pues, decir, que esto era correcto, por ejemplo, para ese entonces, Leslie Stevens, hacen, y algo nuevo, que por ahí mencioné, a la hora de repasar su libro, algo nuevo, para este tema, de la colección, por lo menos de revolución, introducen una tabla, de rareza, y luego esa la ligan, con precios de las monedas, pero dice, rareza 1, 2, 3, hasta el 5, entonces vemos una pieza, particularmente, los 10 centavos de Guerrero, les ponen 1 o 2, prácticamente a todos, siendo el 2, aquellos que, que están, en cospeles de latón, y bueno, esta pieza, la 3A, le dieron una escala de rareza, 2 en el 65, y hasta donde podemos ver, ya visualmente, si, si, si le tocaba un 2, pues es hasta que sale la colección de, de Bothamley, en el 76, 77, que vemos que los primeros 10 hitos, se van en 7, 50 dólares, y 12, y el tercero, se va en 190 dólares, el izquierdo, es de los primeros 2, el derecho, es el tercero, entonces, también, si andamos, por ahí, buscando a la presa, y echamos el ojo, y vemos bien, que vamos a distinguir, uno del otro, yo creo, que podemos, este, ver bien aquí, en las imágenes, no falta decir más, más, y curiosamente, este es un caso, por ejemplo, en donde, primero consideras algo común, y resulta que si es raro, no, normalmente es lo opuesto, los 2 centavitos de Tetela del Oro y Ocampo, eran raros, aparecen por miles, se vuelven comunes, el 1 y 2 centavos zapatistas, trae por ahí, Richard Long, una historia magnífica, en su libro, sobre moneda del siglo XX, sobre cómo, eran raros, era una pieza, muy popular, en el coleccionismo, de moneda de revolución mexicana, y un cuate, en Ciudad de México, pues se da cuenta, y dice, oye, pues estos centavitos, este, ya pagan 2, 3 dólares, no sé cuántos, 7, 10 dólares, uno siempre siendo, más escaso y caro, que el 2, y se da la tarea, de buscarlos, en la Ciudad de México, y para cuando acuerdas, pues ya encontró cajones y cajones, o cajitas y cajitos, pues normalmente tiende a ser a la inversa, algo que se considera común, perdón, raro, pasa a ser común, por razón de un entierro, etcétera, aquí tenemos, que podemos, hacerlo a la inversa, algo que un libro, un autor consideró común, en este caso, ya con la información, vemos que es algo raro, y luego aquí se me fue un poquito, ya, ya pasamos al punto 3, diría yo, vamos a entrar ya más en materia, este, y, y, y por qué, por qué revolución también, por qué atractiva, ya había compartido, y hoy siempre lo, lo platico cuando me preguntan, yo, yo empecé con siglo XX, siglo XX, que me atrajo más, me gusta la variedad, entonces, que buscabas, la sobrefecha, el cero cuadrado, cero redondo, 9, 28, chico, grande, pero, no son muchas, la verdad, o sea, puedes, si, si, si nada más te enfocas a las variedades, pues puedes hacer algo rápido, en moneda de siglo XX, sin mucho esfuerzo, y pues prácticamente acabar, ¿no?, con, con lo que llamaría yo, variedades mayores, que son las que comúnmente, vamos a encontrar en los catálogos, hay catálogos especializados, en variedades menores, no me meto en eso, no me meto en eso, pero en la revolución, sí, es lo que me gusta, y por eso, pues me gusta, tocar y tocar el tema de las variedades, aquí está, para muestra un botón, uno y cinco centavos de, de Durango, este, plomos, latones, bimetálicas, números romanos, arábigos, delgados, gordos, etcétera, etcétera, entonces, imagínense, pues a lo mejor, si juntas, las, este, sobrefechas, y variedades, así, este, más significativas, de siglo XX, pues juntas, no sé, 20, 30 piezas, algo así, en revolución, me acuerdo, me acuerdo que mencionamos, GB con 411, entonces, hay más material, hay más que buscar, y qué pasa también, ya hablamos, de las condiciones precarias, de, de acuñación, y como bien, nos lo apuntaron, Leslie Stevens, la inexperiencia, con M, inexperiencia, de los grabadores, cuál es uno de los, de los, errorcitos, o detalles, más comunes, que vemos, error en cuanto al grabado, pero hay, hay que ser claros, los consideramos variedades, la famosa, N, este, que la graban, en positivo, en el troquel, cuando debieran estar trabajando, en negativo, aprovecho aquí, para comentar, este centavito, vean aquí la C, este, se ve con toda la mano, de, del que grabó el troquel, de la I, la del, del peso, muera huerta, seis estrellas, luego vemos en, orilla, punto y guión, el uno, también muy, este, como que asemeja mucho, al seis estrellas, esto, no me queda duda, y ya lo mencioné alguna vez, en Scots, en la, en la plática del muera huerta, como hay estas similitudes, entre la moneda del muera huerta, particularmente la prueba sin águila, el, los laureles, el moño, las letras, etcétera, con las otras acuñaciones, de uno y cinco centavos de Durán, otra vez la N, este, era, yo creo que, si, si, si en aquel entonces hubieran, este, querido hacer un examen, para pasar el puesto de grabador, grábame, grábame la palabra centavos, no en un troquel, y vemos como, siguen equivocándose, vemos, lo burdo de las, de las leyendas, los numeritos, no sé ustedes, a mí me resultan atractivos, ahí está la R grabada, la A también se ve algo por ahí, las que les comentaba, si, si vemos la U, muy seguramente la, la grabó de cabeza, vemos que está cerrado el tope de la U, vemos por ahí, este, en, en el lado derecho, algo ahí de regrabado, ya vieron el 4, también lo grabó el, el grabador al revés, lo grabó en positivo, y, y perdónenme si estoy mal, porque luego van a decir, no hombre, dijo positivo, era negativo, lo grabó al revés, quiero ser claro en eso, o sea, grabándolo como si hubiera, estuviera leyendo la moneda, y luego, pues ya hacen alguna prueba, y corrigen, corrigen, eh, los números, letras y demás, y pues, la estrella por ahí, no sé si fue por posición o algo, pero le da dos golpes a la, a la estrella, la estrella al lado izquierdo, estrella por cierto, que se usa el mismo punzón, en el, estaba ahí, esta pieza, eh, reportada por don Rogelio Charteris, este, tanto en el Boletín de la Sociedad Numismática de México, como en las publicaciones de Wallrafen, la de la derecha, no, no les quiero platicar las diferencias, porque, pues no, no, digo, si bien estamos platicando, quedamos en que no, no nos estuviéramos a las oídas, sino más bien a aplicar la vista, bueno, hay que dar a claro, de qué estamos hablando. Otras piezas, como este, este anverso, o reverso, aquí, hay que ser flexibles con la regla, de un 50 centavos de campo morado, y un tostón, con, con la palabra, un peso borrada, debajo de la isla, pues porque se puso la plata, porque el, hablábamos de aquel estudio, de los troqueles, eh, y sus grabadores de Butray, los, los troqueles viajaron, a lo mejor viajaron de un lugar donde se, se contaba con plata, a un lugar donde no, y por ende, se, se tuvieron que reutilizar, digo, es algo, algo también que nos, nos, este, señala el ingenio, ¿no?, de los grabadores, ¿por qué? Pues porque reutilizaron eficientemente, de un troquel para hacer otro. Luego, pues encontramos cosas, así como esta, que, que es un Playpoint del GB195, ellos lo tienen por, meramente por el canto liso, pero pues encontramos este tema de, de un doble golpe, totalmente rotado, aquí vemos un 10 centavos, acuñado en un troquel, perdón, en un cospel, cospel es lo correcto, de 20 centavos, grueso, este, más grande, etcétera, eh, muy notorio. Esa también hay reportada en, en Wallrafen, de las que les decía, fuerte. Otra muy común, eh, la S invertida, te contamos con las S de cabeza, o sea, donde la pancita, este, quedó al revés, o en espejo, o en espejo, como les gusten llamar, no solamente nos, nos dicen, pues, grabadores, pues no eran necesariamente grabadores, pero les tocó, entrar al quite. y cosas interesantes como las marcas de compás en un muera huerta, las, las quebraduras y demás, entonces, aquí quise, en esta pequeña sección, pues, compartirles, qué podemos encontrar, y encontramos más cosas, este, haciendo yo memoria de, de qué te incluye, qué te ofrece el coleccionismo de moneda de revolución, pues yo creo que todo, excepto, no, no, no creo que haya una moneda proof, siendo que para esa época había la habilidad de hacer monedas proofs, para otros temas, yo creo que nada más eso nos falta, pero tienes monedas prueba, tienes errores, tienes variedades, tienes tipos, tienes diferentes metales, tienes en oro, tienes en, vaya, metales, este, muy inusuales para acuñación, tienes en cartón, barro, etcétera, entonces, qué más le puedes pedir, o qué más quieres ver, en las monedas de revolución, ahora, este, muy rápido, el, el, el punto cuatro, siguiendo, pues, este, con aquella águila que anda en la presa, pues, este, no, pues era al revés, vi liebre, me dieron gato, fíjense, pero bueno, qué bueno que lo vi, lo vi hasta ahorita, ya ven lo que pasa, por no, por no poner ahí, este, el ojo, todas estas piezas que les muestro aquí, son falsas, tenemos piezas que van de las, este, pues relativamente antiguas, a las seis, vemos el tostón ahí, este, que debe ser como de los sesentas, de Taxco, uno que sigue dando lata hasta la fecha, preguntan y preguntan y preguntan si es bueno, porque es una muy buena falsificación, ni se diga del tres centavos de Oaxaca, troquelado, este, siguen apareciendo, inclusive certificados en casas subastadoras, los demás, pues bueno, el, el muera huerta, muy burdo, este, eso ya estamos acostumbrados, los que hemos hablado en esto, y tenemos ahí, inclusive una falsificación, les llamaría yo, ultramoderna, del cinco centavos de Toluca, impreso, que tiene, este, ha dado lata, ha dado lata porque, quizá volteas a ver rápido el libro, ves un Points and Prices, y, y la información que te da, la, la imagen, porque el Points and Prices, tú nada más trae la, la imagen, y trae un KM, y trae precios, y demás, la información visual que te da, es que debe de decir, cinco centavos, este, enero tres, nueve, quince, etcétera, entonces esa información visual, si no la sabes usar, te hace que, compres un cinco centavos falso, como bueno, y así pues, de las, de las demás piezas, ¿no? Este, de las más famosas, siguen dando lata, está certificada, pero no es, no es, es falsa, una moneda, revive, 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 este, inclusive hoy me compartían por ahí, algún estudio XRF, de, de otra, salen más o menos, ley novecientos, este, ya no lo pude subir para la presentación, pero Scott Dole, platicando con él, en, en la mañana, me, me, me avisaba de una pieza, prácticamente idéntica a esta, que está en subasta ahorita, está certificada, creo que por NGC, y pues, por lo menos, en la opinión de, de Scott, que tiene años en esto, y la de un servidor, pues, consideramos que es falsa. Otra famosa, la, la más querida, este, 60 pesos oro, de Oaxaca, este, vemos por aquí, a las, a las once, vemos por ahí, una fractura, que no debe de aparecer, entre otros detallitos, que se pueden ver, inclusive, de una imagen, y, nos, indican, que estamos frente, a una pieza, fundida, una pieza, falsa, vemos el, el lustre, vemos depresiones, este, y cosas por el estilo, echenle el ojo, abajo del 6, les pido ahí, de favor, este, pongan su mirada, abajo del 6, de la fecha, y, vemos ahí, la coincidencia, esta, esta es una, imagen tomada, del libro de colección, de Elicio Lagos, vemos la coincidencia, abajo del 6, esto, más, más los campos, todos granulados, y demás, me invitan a pensar, a que la, la pieza de Carlos, es falsa, Carlos Slim, no el doctor Carlos Amaya, estamos hablando, de la, de la, de la colección, de la, creo, estuve yo ahí, en la, en el, en el, en el museo, este, vi una de cobre, preciosa, sin circular, yo creo, y creo que vi, una de oro, que no era esta pieza, porque, echándole la vista, desde arriba, pues están ahí tiradas, en un costal, todas las piezas de oro, era, era, era buena, esto es algo, por ahí también, que, salió a la vista, hace apenas, unos años, algunos, ya sabrán, bien a bien, por qué, pero bueno, cuando, cuando llegue a una, échame bien, y ya para concluir, en el tema 5, este, pues bueno, hay, hay cosas por hacer, este, les digo, se insiste, que hay que hacer, un mática, que esto, que el otro, si hay, si hay cosas por hacer, por ejemplo, de los pesos, o en la carrasco, les, ya me acordé, que les dije al principio, recuerden, no lo hicieron, lo tuve que anotar aquí, este, les dije, respecto a, a, a que, Wood dice, esta misión es de Vuela, en tal lugar, con tales características, y esta otra es de carrasco, este, inclusive luego dicen, la GC es general carrasco, los reselló, y bla, 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 entonces tenemos ahí, ya una teoría, luego vienen los 60, alguien que se iba a presentar, en la sociedad numitmática de México, con una ponencia, resolviendo el tema, y que todos se hicieron, en un lugar distinto, en fecha distinta, en el 14, y creo que no se dio la conferencia, es lo que alcancé a ver, en lo que alcancé a revisar, antes de esta plática, y, este, luego vi, vi, porque me lo compartieron, hace muchos años, lamentablemente lo perdí, se fue en una, se perdí la computadora, no nada más eso, la información que me compartieron, sobre un estudio, metalúrgico, con XRF, XRF, en, N, piezas de, de ese tipo, y, y si no mal recuerdo, creo que no traían oro, siempre se dice, es que se fundieron por el oro, no, a lo mejor se fundieron por la plata, ¿no? Yo tengo un espécimen de 31 gramos, meramente la plata, no, 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 si traían oro, pues había que refinarlo, para sacar el, según el oro que traía, ese es, veramente lo pongo ahí, este, sabemos de coleccionistas, este, muy pegados a esa misión, a esa serie, y que, y que a lo mejor tienen información, pero pues ahí anda todo desbalagado, este, toda la información, a lo mejor es, yo, yo lo ofrezco, yo no, no estoy diciendo que lo voy a hacer, no, no, no tengo toda la información, pero, si alguien quiere estudiarlo, pues ahí, por ejemplo, ahí está un tema, regresando a, a aquellas correcciones, aquellas cosas que se cambiaron, que, que apenas mencioné dos o tres, hay infinidad, bueno, infinidad, hay muchas cosas que, que se, que se, GB280 y 281, son tostones atribuidos a Tlihuayán, este, Morelos, y vamos al Museo Mismático Nacional, y tenemos esto, es la matriz para esa pieza, inclusive el museo dice a Tlihuayán, pues porque yo me, quiero pensar, que la, la vista te dice, búscate esta imagen en un libro, y dices, pues es el 50 centavos de Tlihuayán, sí, si bien las leyendas son zapatistas, de eso no me queda duda, no me suena mucho a que, sea una emisión propiamente de Morelos, cuando, en la Ciudad de México, en el museo, una pieza muy bonita, por cierto, este, y, y, ¿qué pasa si seguimos viendo esa vitrina? Este, ¿dónde estaban? Pues está el 20 también, igual a Tlihuayán, desconocida la pieza acuñada, ahí está el herramiental, seguí, vi más hacia abajo, creo, no recuerdo la ubicación, el herramiental para el 10, entonces, imagínense, ¿a poco no tenemos ya ahí, para alguien con los medios, si hablo de los medios, es decir, la cercanía, por ejemplo, al museo, a los archivos, la dedicación, el tiempo y demás, ahí tenemos material excelente, para, para aclarar el punto de, de esta emisión, ahorita esto que veo así rapidísimo, 50, 20 y 10, con esta leyenda, me hace recordar, obligarlo visualmente, no, no estoy proponiendo nada, pues al centavo y dos zapatistas, ¿no? que creo que son del, del 15, sí son del 15, entonces, o sea, a lo mejor, era, iba a salir toda una emisión, y se quedó en, en dos piecitas, y bueno, pues ya con esto concluyo, este, muchas gracias, por, por su atención, este, y entiendo que, pudiera abrirse aquí el espacio, para, para preguntas y demás, quedo a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Ángel, este, vamos a pasar a la sección de preguntas, si no han hecho preguntas, los invitamos a que las escriban en el chat, aquí ya tenemos algunas, este, preguntas que voy a, a leer, Ángel. Bueno, este, la primera pregunta, dice, excelente presentación, felicidades, Ángel, una pregunta, La moneda peso de Guadalajara de 1915, ¿en qué libro está catalogada? Saludos. La moneda peso de Guadalajara de 1915, digo, así de memoria, obviamente la vas a encontrar en el GB, que aparece una pieza, este, totalmente por ahí, sin circular, probablemente, no sé si venga tan antes como el Udberg, este, pero sí, la, si quieres ver una imagen así clarita, este, aparte obviamente del compendio, porque pues ahí ya se, se reúne todo, yéndonos hacia atrás, el GB sería una buena opción. Y bueno, agregué, este, no, para mí es una prueba la, la pieza, pocas conocidas. Muy bien, este, alguien más dice, si puedes mandar una lista de los libros que has hecho referencia para la presentación. No sé cómo, este, aquí están en la presentación, si, si encontramos la forma, quizá de, de subirlo, no sé, a la página de la sociedad, si de cualquiera de las dos sociedades, o de las dos, si, si es factible, con mucho gusto. Pero bueno, son, al final del día, son referencias básicas. Veía, casualmente veía hace rato el, el blog, el, el dato de Pablo Luna, y si no me equivoco, ahí vienen listados prácticamente todos. Ok, muy bien. Este, otra pregunta dice, Ángel, felicidades, si tuvieras que recomendar un solo libro de amodernación, de la revolución, ¿cuál sería? Y la segunda pregunta, más complicada, si tuvieras que escoger tres piezas de revolución, ¿con cuáles te quedas? Bueno, en cuanto a libros, obviamente, lo, lo que se, se, se está usando, y se va a usar de aquí en adelante, es el compendio, del, del doctor Amaya. O sea, ya no tienes que andar sacando, uno, dos, tres, cuatro libros, este, revisando subastas. Yo lo hago, lo hago, como les comentaba, pues para ver si viene un dato adicional, pero así, así de decir, quiero un todo en uno, lo llamé all inclusive, tomas el compendio, perdón, y con eso tienes. El problema va a ser conseguirlo, ese nada más va a ser el, el tema, ¿no? De las monedas, fíjate, digo, es una pregunta muy difícil de contestarte, siempre doy lata con, con que como me gusta un diez centavos canto liso de Oaxaca, que me salió en una convención, es algo que para, para muchos dirán, no, pues este, un muera huerta, aunque sea el común, ¿no? Este, no, no tengo así las favoritas, eh, digo, te quedo mal ahí, te quedo debiendo, me gustan todas, por eso las colecciono, eh, este, no, no tengo así de que esta otra, sean mis, mis tres que me quedo. Sí te puedo decir que quiero las de barro, porque no las tengo, o sea, más bien te podría decir, quiero, quiero, y si las tienes, pues a la orden, quiero un cinco centavos de barro, un centavo de barro, este, un cincuenta centavos de guerrero, es el peo de plata, este, pues por lo pronto eso, ya, ya está la vuelta, este, escribirle a Santa Claus. Muy bien, este, otra pregunta nos dice, ¿qué opinas de la demanda de las piezas de la moneda revolucionaria en Estados Unidos? Bueno, yo, yo, eh, cuando empecé a coleccionar, la revolución era, era relativamente segregado el coleccionismo de esas piezas, no era así muy popular, eh, como les digo, mucha gente iba yo a platicar, ¿qué coleccionas? Yo revolución, ay, no hombre, batallo mucho, me es muy difícil, pero estaban batallando por los catálogos, eh, este, viene, viene el centenario y bicentenario, mi experiencia, o mi visión personal, es que con el centenario y bicentenario, las piezas de ambas épocas, se fueron para arriba, coincide, por ejemplo, con la publicación del compendio 2010, pues tienes, tienes, tienes donde voltear a ver para estudiar las piezas, catalogarlas y demás, y yo creo que de ahí en adelante, pues, este, ya se ha creado más afición por, por este tema, no nada más en Estados Unidos, también en México. Muy bien, bueno, aquí, pues, más felicitaciones. Gracias. Este, una pregunta, si recomiendas algún libro para identificar falsificaciones. Muy buena pregunta, al preparar la presentación, les puedo decir, prácticamente nadie las toca, excepto el compendio, al final de cada capítulo, y está aquellas falsificaciones conocidas, y las, y les pone nombre y apellido, ¿no? Que eso es bueno, este, porque habrá quien antes de tener ese trabajo, pues, te pueda alegar que, que hay duda, o que quizás es buena, que el sultano me dijo, fulano, qué sé yo. Entonces, no lo hay como tal, este, en, en los libros que manejamos aquí en la bibliografía, esporádicamente se hace el comentario del coleccionista o del autor, respecto a cierta pieza, aparece en otro y dice, yo opino que esta es falsa. Es lo, a lo más que llega, ¿no? Hablando de libros antes del, del compendio, inclusive lo podemos ver en, en GB, van a aparecer citas de otros catálogos, y van a decir, el autor considera que es espuria, falsa, qué sé yo. Muy bien. Bueno. No hay que hacer un catálogo de monedas falsas, eh, digo, se, se va adquiriendo el conocimiento, por, por muchas y por obvias razones, este, yo no creo que haya un autor serio, como tal, que se atreva a hacer un catálogo de falsas, digo, el autor serio las menciona en sus trabajos, eh, para efectos de, de estudio. Bueno, vienen aquí dos preguntas, eh, similares. La primera pregunta dice, que si tienes algún proyecto propio, eh, de la moneda revolucionaria, algún libro, y la otra pregunta dice, que si fueras a hacer un libro, qué tema te gustaría investigar. No, no en cuanto a moneda revolucionaria, este, eh, ya tenemos bastante material y buen material, lo que sí, este, no necesito ni comprometerme, ya lo he hecho, en, en cuanto hay un, un descubrimiento importante, trato de reportarlo, eh, por lo menos en los boletines, este, más, más, este, eh, sonados, que son el de la Sociedad Numismática de México, y el de la USMXNA, hasta ahí, o sea, si es una pregunta que me han hecho muchas veces, y, y yo creo que sí, sigo la tendencia de esta presentación, o sea, para qué, seguir con lo mismo, no, o sea, tendría que ser algo nuevo, yo creo que en todo caso, pudiera ser una monografía, como este tema, de, de, los 50 centavos de Atliwayan, que no han de ser de Atliwayan, con la evidencia, que, visual, que, que subí, este, pero hasta ahí, no, ahora, de, de así, de una obra de mi autoría, sí, tengo en mente, pues, el catálogo de fichas de Tamaulipas, desde hace mucho tiempo, porque es algo que no hay, o sea, no, verás, verás, este, algunas cuantas fichas en trabajos muy viejos, pero sí es algo que nos falta, y es algo que me gusta, y es algo que tengo en material para hacerlo, ¿no? pero pues también con un, con una audiencia o un público así, yo creo que voy, voy a del mío, y primo unos tres, cuatro más, y se acabó. Muy bien, este, aquí hay una pregunta, pues te felicitan por la literatura que mencionas, y te preguntan si sabes, o recuerdas, este, el primer artículo que Danumismatic, de la ANA, haya mencionado algo sobre las monedas de la Revolución Mexicana, El primer artículo de la ANA, no, no recuerdo, este, pero, debe, debe de ser por ahí de las fechas también de lo de Wood, si no es que antes, o sea, debe de haber referencias, y les platico cómo eran, digo, sí los he visto, el otro día me compartían un, un estudio muy interesante del 60 pesos de Oaxaca, y como funcionaba en aquel entonces, ya no tanto, porque ya tenemos ahora las redes sociales, y hay gente que, este, que le urge cacarear el huevo, y ahí la sube, no, este, antes, pues no había sus medios para compartir, y, y se aparecían en las revistas numismáticas reportitos, y hay unos así, tal cual, el señor fulano de tal fue a México, y nos reporta este peso de la guerra de la, que están viviendo, que vivieron allá, o están viviendo, de la Revolución, y reporta que fue Parral, por el estilo, por el estilo, entonces, sí, son artículos valiosos, muy, definitivamente, te confirman la autenticidad de piezas, pero no los hay de todas las piezas, pero ahí, ahí está un ejemplo, como el que les acabo de decir, del 60 pesos, me compartían, este, artículos así, les digo, de, de, de reportitos, de, vino el señor fulano de tal a la junta de la sociedad numismática de Pensilvania, y nos mostró un 60 pesos oro, y un, este, ocho escudos de no sé qué, o una maravilla de, de otro país, ¿no? Este, y salía el reporte, era, era como las actas ahora de, de nuestras reuniones, ¿no? nuestras sociedades, pues ahí se quedaba, se quedaba el reportito escrito. Muy bien. Bueno, siguiendo con los libros, aquí hay una pregunta, eh, mencionan un libro pequeño de bolsillo, de Almazán, de 1979, este, que fue un catálogo muy popular, allá en los años 80, ¿qué opinión te merece este, este librito? Es un jebecito, es un, una reducción del jebe, con, con tablitas para anotar tus piezas, como, como el de tafoya, como un híbrido, ¿no? De, de un tafoya y un jebe, eso es, digo, las fotos todas son las del jebe, no, no, no hay, no, no creo que tenga una foto nueva, muy práctico, eh, o sea, la intención muy buena, yo lo usé, por ahí debo de tener, así como usé el tafoya, para mi siglo XX, acá es seguro que por ahí tengo, ese librito de Almazán, que también hizo subastas, aquí en San Antonio, Texas, este, con mis anotaciones, ¿no? Luego, eso sí, coincidirán conmigo lo que los tiene, sufría mucho el libro de, de problemas de impresión, entonces, se pegaron la, como que se pegaron las, las páginas, con la tinta fresca, y, y se hace un batidero ahí en unas secciones, y no te sirve bien el librito, eso es algo técnico, ¿no? Pero, pero sí era, era una, una buena idea, este, que se perdió, o tuvo su éxito en esas décadas, ¿no? Como el tafoya. Sí, muy bien, ese, como comentario, ese fue mi primer libro de revolución, ese fue mi primer encuentro con la moneda revolucionaria, en cuanto a literatura, ese librito, de 1979. Y, y tú, tú, o sea, lo encontrabas en las tienditas numismáticas, ¿era barato por el mismo formato? Era algo, y eso hace falta, lo comentaba en el otro día, hace falta ese tipo de publicaciones, accesibles, y que te abran los ojos, y que te abran el, 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 el apetito por más información, porque ahí, pues, es nada más la foto, y el precio, y la condición. Luego, a lo mejor quieres saber por qué esto, y lo otro, y ya te vas a los libros, este, por más contenido. Muy bien. Este, bueno, aquí viene otra pregunta, este, que si crees que es posible que las compañías certificadoras se presten a certificar monedas falsas. No, no creo que sea posible, son errores humanos, este, ya, digo, se sabe, se sabe lo que no saben, a lo mejor lo que hacen esas preguntas, el increíble volumen de piezas que manejan. Este, por ahí salió el tema, creo que tú estabas presente, Carlos, en, en, en una plática de este tema en Scottsdale, hace alguien la matemática y dice, nos dicen así, este, tantas piezas son las que revisa un graduador por día. Alguien hizo la matemática y dijo, entonces le dedica seis segundos a cada pieza. ya con eso tienes. Así es. Muy bien. Este, si, bueno, aquí viene otra pregunta, que si recuerdas alguna moneda que se te fue de las manos por no pagarla, o sea, por ser muy cara. Vamos a hablar de cosas alegres, ¿no, Carlos? Este, fíjate que las, te voy a decir cuáles son las que duelen más, las que duelen más son las que luego dejas ir. O sea, la que tuviste, no, no la que no pudiste comprar por el precio, porque se te fue la persona o qué sé yo. Las, las que más duelen porque te acuerdas y porque luego dices, chin, ¿y por qué lo hice? O sea, son aquellas piezas que a lo mejor tuviste, que en ese, y no hablo de piezas de revolución, hablo de piezas de otras épocas que decía yo, pues ocupo dinero para comprar de revolución, pues déjame vendo este cobrecito, este, de los estados con doble golpe o este billetito y, y aún los extraño. Sí, así es. Este, bueno, aquí hay otra pregunta que si sabes algo de billetes, ¿qué billetes consideras más icónicos de la revolución mexicana? Si es que te has metido por ahí. Mira, yo colecciono todo Tamaulipas y obviamente tengo los, los billetes de la revolución de Tamaulipas, las emisiones de Matamoros, este, el de Tampico, del uso de la brigada Caballero, creo que ya voy bien ahí en cuanto a, en cuanto a esa colección, son interesantes, históricamente interesantes, el de 20, lo de Clara Carranza falso, este, tengo por ahí el resellito en los de Monterrey de Nuevo Laredo, me falta los de Nuevo Laredo, a la orden, si, si alguien tiene por ahí los cartoncitos de 50, este, y de un peso de Nuevo Laredo, y otro más por ahí que no está catalogado, este, aquí estoy. Y fuera de eso, yo no colecciono billete más que eso, y un poquito billete de Banco de México por tipo, que me gusta, de los anchos, este, pero sí, tiene rato haciéndome cosquillas, los billetes esos del Banco Revolucionario de Guerrero, son, son, me parecen atractivos, bonitos, el que sí voy a tener que conseguir, uno es el que trae propiamente la, la moneda de, de dos pesos de Guerrero, de, de montañas y, y el sol, o el volcán más bien, este, vi en el USMX, NA en el boletín, el otro día, un artículo sobre el billete, y como, en el primero, creo que aparece, en negativo la imagen, pues porque usaron, al parecer una moneda, ¿no? Y luego ya corrigen ese tema, entonces me parecen muy interesantes, no sé, no, no, no soy conocedor, sería algo así como, como extra, ¿no? Pero serían esos, el, el, el del tren, el del, que creo que es un león o tigre, o sea, son muy atractivos, fuera de eso, los cartoncitos, tuve muchos, me deshice de ellos, digo, los comunes, este, eran muy interesantes, le decíamos milímbiques a esos, creo que a lo mejor, ya no sé si es correcto eso, no, este, les digo porque no es algo que lleve así al, al pie de la lente. Muy bien, otra pregunta, que si sabes o estimas más o menos, cuántos ejemplares del peso de bolita podrán existir. Con la pregunta me invitas más a, a, a hacer memoria y practicar memoria, pero no me va a funcionar, para adivinar quién está preguntando, porque esa pregunta ya me la hicieron, no, no hay registro, y creo que fue en Monterrey, no hay registros, este, no, no se sabe, hay mitos, eso sí, en esa ocasión creo que platicamos del mito de que alguien en Monterrey tenía 10 o 20 pesos de bolita, no sé, pero no, no, realmente no, no se sabe, este, no se sabe prácticamente de ninguna, eh, que yo sé, o sea, no, no, no sabes, lo único que he visto, eh, me compartieron hace algunos años y por ahí lo imprimí, pero no te resuelve nada, y eso era bien interesante, es una hoja de la casa de moneda de, de Oaxaca, la contabilidad del día, hoy hicimos tantas piezas de 10 centavos, de 20 centavos, llevaban un control tal cual, como, como cualquier casa de moneda federal, eh, de la república, que esos, esos reportes que vemos ahora en subastas de la casa de moneda de Durango, de, creo que de Guanajuato, etcétera, algo idéntico para la, para, para Oaxaca, sería magnífico que apareciera todo ese archivo, este, pero, fuera de eso, pues no, no conozco, todo, todo nos lo llevamos ahí, ahí sí, ahí sí entran las oídas, más que las vistas, o sea, te dirán, este, no, pues hay tres, y muchas veces, ahí, ahí hay que, no, no vas a poder distinguir, va a haber el que te diga hay tres, porque ha visto tres, y va a haber el que te diga hay tres, porque ha oído que hay tres, entonces, entonces hay que usar la vista también. Sí, muy bien, este, bueno, pues muchas felicitaciones de sociedades, de coleccionistas, felicitando por tu excelente presentación, este, bueno, ya no más un comentario, menciona Luis Gómez, que la colección de Patela, va a ser subastada en un par de meses en la Ciudad de México, para los interesados, y esto nos llevaría a la última pregunta, este, ¿qué recomendaciones tú haces para el que quiera coleccionar moneda revolucionaria, en cuanto a dónde comprar? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones, este, puedes dar, este, para alguien, que ya empezó la moneda revolucionaria, pero se quiera adentrar más, este, ¿qué tips tú le darías para adquirir sus piezas? Bueno, eso es difícil ahorita, en términos generales, por la escasez de piezas en el mercado, ¿no? Este, una opción un poco más, vamos a llamarla un tanto más segura, pero no es tan atractiva, sobre todo por el tema de que, de la periodicidad, es una subasta pública, ¿no? Este, ¿por qué, por qué no resulta atractiva? Porque a lo mejor te tienes que esperar ahorita dos o tres o seis meses, para, para siquiera apostar por algo, pues yo sé que hay un cierto nivel de hambre del coleccionista, o sea, hay el que dice, y lo vemos, hay el que dice diario, esta pieza es mía, y hay el que dice, pues yo con una al mes, y así, ¿no? Hay diferentes categorías de coleccionistas. Entonces, pues, buscar un, un, un comercio serio, preguntar, pedir referencias, ahí sí, no puedo ni siquiera decir, que las juntas de una sociedad, como para otros temas, que hemos tratado, sean el lugar indicado, porque rara vez se comercializa, este, a lo mejor llevas tú una pieza que ya tienes, este, hablada con alguien, ¿no? A cerrar el trato, a las reuniones mensuales, pero, no se va como tal a una sociedad, a una sociedad. ¿Qué si recomendaría, y, y por ahí lo mencionó el doctor, cuando, cuando se refería a mi, a mi trayectoria en el coleccionismo, los shows, los shows son magníficos, no, ahorita no hay por motivo de la pandemia, se están cancelando, y cancelando, y cancelando. Esto sería mi, mi recomendación número uno, y también hay que ver que en el show, pues no hay obligación de comprar, puedes, retomando el tema del, del, de una mirada a ojo de águila, puedes ir a ver, y llenarte el ojo, en todos los shows, inclusive yo siempre lo he recomendado, digo, con las reservas apropiadas, de no causar, incomodidad o molestia, hay que, hay que también tener eso en mente, porque luego si hay gente que, que sí, al público, que va a participar en una subasta, o al propio subastador, habrá aquellas subastas, en donde de repente hay tiempo, y te prestan las monedas, para que las veas, pues imagínate, imagínate, por ejemplo, haber tenido la oportunidad, de ir a la subasta de Gerber, pues ves toda la colección, ya no en el libro, que les comentaba, sino que las ves a color, y en vivo, y les das la vuelta, y después, meter el lente, porque te lo permiten, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, siguen llegando, más felicitaciones, Ángel, fue muy gustada, tu plática, pues agradecemos, a nombre, del Congreso Internacional Numismático 2020, organizado por la Sociedad Numismática de México, y la Sociedad Numismática de Monterrey, agradecemos mucho tu ponencia, Ángel, y este, invitamos a ti, y a todos, a que sigan pendientes, con los demás eventos, que vamos a tener, en este Congreso, muchas gracias, este, pasamos con el licenciado, José Garza, presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey, para que nos diga unas palabras, las monedas, creo que, se ha dicho bastante, fue, muy interesante, bastante, muy interesante, diría yo, tu, disertación, Ángel, gracias, nos transmitiste, muy buenos conceptos, conocimientos, y más que todo, checar que los que, nos gustan un tanto, las monedas, de la revolución, podamos poner, un muy buen ojo, cuando compramos algunas, cuando compremos algunas, especificar los detalles, que nos dijiste, fue, muy buen, muy buen, Tino, y ojalá, y que, todos aquellos, que nosotros, que nos gustan las monedas, de la revolución, podamos, podamos, ver, que tus conocimientos, han sido muy fructíferos, para nosotros, van a ser muy fructíferos, para nosotros, es más, los tips, que me dijiste, o que nos dijiste, yo tengo algunas piezas, de ahí, que estoy pensando, que a lo mejor, son, cachirules, verdad, pero bueno, pues se comparan, como buenas, voy a revisarlas, en todo caso, muchas gracias, yo les agradezco, a todos, los presentes, a ti Ángel, por el tiempo, que, tuviste, que, darnos, para transmitir, nuestros conocimientos, que fueron, que son, fueron, y van a ser, bastante bien importantes, para nuestras colecciones, a ti Carlos, muchas gracias, por la moderación, que hiciste, muy positiva, muchas gracias, a todos, si, no hay, ningún, otro, asunto, que se quiera tratar, en este, en este evento, pues señores, damos por terminada, esta sesión, de, de, este, 24 de septiembre, del COIN, vamos a ver, a ver que, nos depara, para la próxima sesión, que parece ser, que también, va a ser bastante importante, los invitamos a todos, muchas gracias, por haber estado, con nosotros, buenas noches, buenas noches. Buenas noches.